de Puebla. Nos acompaña también el doctor Enrique Donger Guerrero, expresidente municipal del municipio de Puebla. Queremos agradecer la distinguida presencia de la licenciada Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados. De igual forma, el maestro Miguel, Miguel López Arta Sánchez, es un escultor poblano. Nos acompaña también la señora María Francisca Magdalena Arce Arce, maestra de Nahuatl. Nos acompaña el señor Gerardo Rodrigo Arce Sánchez, bisnieto constituyente de mil novecientos diecisiete. Nos acompaña también la señora María Lucía Clemente Viveros, artesana indígena del municipio de Atelpan, en horas. Cloud. Hay que ser café.